Hola a las Celtifans, soy youtuber nueva Yo, si os preguntaréis por qué soy tan igualita a la chica que se llama A la chica del canal de Jugando con Celtia es porque soy yo, soy Celtia Me he creado otro canal porque he tenido la idea de llamarle Celtifans Y como, no sé, cambiarle el nombre, bueno, no sé si se puede también Tampoco, perdón Bueno, resumen, que me he creado otro canal, ¿vale? Venga, seguro que todos conocéis la canción, esta canción Vamos a ponerla en pausa un momento, ¿vale? Chao Vale, ahí está, perfecto Empezamos El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Brass camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y ya en mi bicicleta Voy para los lados ¡Auch! Es que tengo el sofá aquí en medio Y me acabo de caer Pues sí, esta es mi mami Colorada Y esta cosilla negra Es súper perciosa Mira Sonríe, Lalo Negua Es súper mono Mi madre me ha preguntado una cosa, por eso he puesto un pause No quería que se escuchara Y eso Eh, mira Esto soy yo cuando era más peque Cuando iba a la infantil Y este es mi espejo que salgo yo, obviamente Obviamente Luego he hecho esto, súper guay Y también he hecho esto Ay, espera que Esto que es muy delicado con plastilina Es un tiburón saliendo del agua O algo así, ¿vale? Luego tenemos aquí a el negro Que le llamamos nosotros Yo un día sin querer le quité la cabeza Y pensé que me iban a castigar Pero menos mal que me castigan Tiene cables dentro de todo Mira, escucha Esto es lo que hace que suene Los cabezos, obviamente En esta es mi Súper No tengo nada más que esto Bueno, no me refiero a juguetes Me refiero a cosas de bellies De bellies Este es su vive Obviamente esto solo tengo Y perdí los pañales y eso Al menos aún tiene la ropa puesta Ese he sido yo, ¿eh? Bellybet no está enciendida No, no, no está enciendida Vale No sé Chao No sé qué más deciros Así que chao